ADN TV informativos Muy buenas, comenzamos el informativo de ADN Televisión con la agroalimentación española como principal sector de la industria del país que genera empleo estable. Su aportación al Producto Interior Bruto es del 2,9% por cada 100 euros del valor añadido que genera de forma directa, el conjunto de la economía consigue 153 euros adicionales. Lo vemos enseguida, pero antes una pequeña pausa para publicidad y titulares. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro, estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Volkswagen Titulares La fruta nacional como herramienta para frenar la emisión de CO2 y para luchar contra la despoblación de las zonas rurales de España. La compañía Hainz produce ketchup con tomate criado simulando las condiciones del planeta rojo. La alimentación de los ciudadanos del planeta y sus efectos colaterales tiene un protagonismo especial en los documentales. Un sector con fuerte arraigo en el territorio que genera empleo estable y está abierto al exterior. Es el poder de la agroalimentación clave en la industria española. Aporta un 2,9% del valor añadido bruto del conjunto de la economía y un 20,3% del sector manufacturero. España es el tercer país que más contribuye a la producción de alimentos y bebidas a nivel de la Unión Europea, después de Alemania y Francia. La radiografía del sector revela más de 520.000 empleos y 32.000 empresas, de las que el 96% son pequeñas y medianas empresas de menos de 50 empleados. El sector demanda cada vez más unión en todos los agentes de la cadena de suministro, que aumente el poder de negociación hacia terceros y así poder proteger al agricultor y hacer más sostenible toda la cadena. Nos enfrentamos a un futuro en el que hay que saber manejar la incertidumbre y poder adelantarse a los desafíos globales que están por venir. El sector agroalimentario está conectado con otros sectores. Por cada 100 euros de valor añadido originados de forma directa por la industria agroalimentaria, el conjunto de la economía genera indirectamente 153 euros adicionales. La agricultura, ganadería y caza son los principales proveedores del sector. Cajamar cada año pone en manifiesto algunas de las bases sobre las que se fundamenta ese potencial y que yo creo que básicamente son dos. Por un lado, la enorme diversidad de producciones primarias que tenemos en el país, que eso genera oportunidades de acceso a la materia prima más barata por parte de la industria, y en segundo lugar, la productividad que tiene tanto el sector primario como el sector secundario en este país. Tanto la agricultura como la industria agroalimentaria tienen mayor productividad media que la europea, siendo la productividad media europea una de las más grandes del mundo. Con lo cual, eso explica esa aportación al proveño y medio bruto y explica también los consecutivos récords de exportaciones que se están produciendo por lo menos en los últimos ocho años. El componente industrial es clave en la fortaleza de la industria agroalimentaria. Las empresas alimentarias grandes son 2,4 veces más productivas que las microempresas y 1,6 veces más productivas que las de tamaño medio. Las pequeñas y medianas empresas son más productivas que sus homólogas europeas. El sector de la fruta ve en la apuesta por la producción local un arma para frenar la emisión de CO2 y para luchar contra la despoblación de las zonas rurales de España. España, que importa 200.000 toneladas anuales de manzana procedentes de Francia, Italia, Portugal y Polonia, a través de 10.000 camiones que generan unos 10 millones de toneladas de CO2, dispone de zonas geográficas con excelentes condiciones climáticas que producen manzanas y peras suficientes para dar respuesta a la demanda de los consumidores. Este planteamiento de Afrucat es esgrimido para reclamar una apuesta por la producción y el consumo de la cosecha nacional. Una producción local que, aseguran, permitiría acabar con la despoblación de las zonas rurales. Con la campaña de promoción No es por ti, es por mí, pretendemos sensibilizar al consumidor nacional en la compra de manzanas y peras de origen local, de origen nacional, invirtiendo así en nuestros agricultores, en nuestro futuro, en nuestro territorio. El 45% de los españoles confía en la calidad y beneficios medioambientales de la producción nacional. De hecho, en 2020 se disparó el consumo de manzanas en 500.000 kilogramos. La exportación de frutas y hortalizas entre los países miembros de la Unión Europea movió un volumen de 40,3 millones de toneladas en 2020. El 31% de este comercio fue generado por la producción española con 12,3 millones de toneladas. Tras España, Holanda y Francia aglutinan 13,1 millones de toneladas, cifras que reflejan la hegemonía del sector español en el mercado comunitario, donde se destinan casi el 94% de las exportaciones. Y hablamos ahora de la producción agrícola total de la Unión Europea, que en 2020 alcanzó 414.000 millones de euros a precios básicos. Una cifra que supone una caída del 1,1% con respecto a 2019. Francia lidera la producción agrícola comunitaria con el 18,4% del total y una facturación de 76.300 millones de euros. España, tras Alemania e Italia, aparecen en cuarta posición. Controla el 12,6% de la producción por valor de 52.300 millones de euros. Mientras, en Francia, Alemania e Italia, cayó el valor de la producción entre un 2,3% de Italia y un 1,6% en Alemania. Sin embargo, en España creció un 1,1%. Salimos de nuestras fronteras para hablar del gran problema que tiene Marruecos. Sus servicios de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Productos Alimentarios ha detectado la presencia de una enfermedad vegetal que afecta a los tomates y pimientos en determinadas fincas. Este departamento gubernamental, que asegura que no hay peligro para la salud humana y animal, ha apuntado medidas de bioseguridad al sector productor. Las investigaciones se han centrado en la trazabilidad de las semillas utilizadas. Marruecos no ha desvelado de qué enfermedad se trata, pero ha alertado de la presencia en otras regiones del planeta, como Europa, América y Asia. La Organización Mundial de Comercio ha dictaminado en noviembre que los aranceles que Estados Unidos impuso en 2018 a las importaciones de aceitunas procedentes de España eran ilegales. Una medida que provocó una caída de las exportaciones españolas a suelo estadounidense del 60%. El grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio se ha puesto del lado de la Unión Europea al considerar que el sector no recibía ayuda del Estado directa al sector. Ahora el tiempo corre y Estados Unidos cuenta con 60 días para recurrir la decisión. ADN continúa con su apuesta informativa por facilitar al sector agroalimentario todas las claves para entender las tendencias de la producción y el comportamiento de los mercados. En esta línea, ADN-TV amplía su oferta. El próximo día 20 de diciembre nace DNATV Dutschland, una plataforma digital de contenido audiovisual que ofrecerá toda la actualidad necesaria para comprender el mercado alemán. Noticias, informes, opinión, análisis, ADN ofrece un contenido cercano y preciso, sin ambigüedades, donde la información brilla con luz propia y la opinión tiene nombre propio. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Ser distintos. Una banca distinta. Cooperativa. Nacer en el campo. Crear desarrollo. Crear empleo. Crear salud. Sí. Y crear progreso. Pero mamá, ¿qué haces? Nada. Que el niño dice que esto es una máquina del tiempo. ¿Y qué tal? ¿Funciona? Ya te digo si funciona. En tomate, el sabor de siempre existe. Y lo cultivamos en casi. Ya existen los tomates de Marte. Haynes, tras dos años de investigación, ha logrado una cosecha de tomates en las mismas condiciones que el planeta rojo. Un tomate que es la base del Ketchup Mart Edition. La conexión de la tecnología, la gastronomía y la investigación ha permitido a la compañía Haynes conseguir su tradicional salsa de Ketchup con tomates cultivados bajo condiciones similares a las de Marte. La variante Mars Edition es el resultado del proyecto rojo. La compañía, con su equipo de maestros tomateros, formado por siete expertos, analizó las difíciles condiciones del suelo, eligió las semillas idóneas para conseguir el tomate en condiciones extremas. Comérmelo me lo comería. Yo creo que estaría bueno. Ya lo probaremos. A ver cómo sabe. Primeramente serán como todo. Primeramente verde y luego rojo, ¿no? La idea llegó en 2019 y Haynes, con científicos del Adrian Space Institute, del Instituto Tecnológico de Florida, creó un biodomo único para imitar las condiciones del planeta rojo. Para la presentación mundial, Haynes ha embarcado una botella de Haynes Ketchup Mart Edition en un viaje que alcanzó los 37.000 metros de altura y menos 70 grados centígrados antes de regresar a la Tierra. Nuevas tendencias en los hábitos de consumo. Una encuesta europea coloca a España entre los países más interesados en una alimentación con las plantas como plato principal. Seis de cada diez de las personas consultadas en España se consideran omnívoras, tres de cada diez flexitarianas y el 6% sigue una dieta basada en plantas. Son los datos del estudio realizado por Innova Market Inside como parte del proyecto Smart Protein, tras 7.500 entrevistas en 10 países europeos. La mayor parte de los españoles, el 65%, se muestra concienciada con los problemas de salud por el alto consumo de carne. Los productos a base de carne vegetal que más desearán comprar los españoles en los supermercados son las hamburguesas con el 50%, la pechuga de pollo con el 44% y la carne picada con el 39%. El negocio de las alternativas vegetales como base de la dieta factura más de 431 millones de euros. En España, 3,8 millones de seguidores del movimiento Veggie se ha pasado a 5,1 millones en 2020. El informe de Green Revolution 2021 sobre el consumo Veggie en España, elaborado por la consultora Lantem, apunta que el porcentaje de consumidores cuya dieta se compone principalmente de vegetales es del 13% en 2021, frente al 9,9% en 2019. En España hay 550.000 personas vegetarianas y 350.000 siguen una dieta vegana. El sector de la acuicultura recibe un fuerte estímulo. La Unión Europea ve en el desarrollo de la industria de las algas un estandarte para el Pacto Verde Europeo, un impulso que abre un nuevo escenario a las empresas españolas. La industria de las algas tiene la bendición. La Unión Europea se ha trazado un plan para impulsar este sector, con conexiones a la energía y la alimentación, en línea con su Pacto Verde. La fortaleza del sector de la acuicultura para el desarrollo de la industria de las algas está en la calidad y el contacto con los centros de investigación y su proximidad a alta gastronomía. Está la sitaque, por ejemplo, creo que, bueno, las algas, por ejemplo la del sushi, no comemos plantas ni algas. La dieta tiene que ser muy estricta y cuidarse mucho. De todo, fruta, verdura, carne, que me encanta, como buena uruguaya, y pescado, pollo, yo no tengo drama. Andalucía controla el 83% de la producción y Galicia el 17%. El tejido industrial de este sector en la Unión Europea está compuesto por 376 empresas que dan empleo a unos 4.000 trabajadores. China lidera la cría mundial de algas con 18,5 millones de toneladas, seguida de Indonesia y Corea del Sur. Chile es líder en recogida de la playa con 247.000 toneladas, seguida de China y Noruega. El nuevo alimento autorizado como complemento alimenticio por la Comisión Europea es DMV. Se elabora a partir de pulpa y piel liofilizadas de Sinsepalum dulcificum, que posee la propiedad de enmascarar los sabores ácidos y transformarlos en dulces si se consume previamente a la ingesta de alimentos y bebida. Es una creación de la startup española Bahia, tras 8 años de investigación, que ha obtenido ahora el derecho de su comercialización en exclusiva. Durante 5 años, el nuevo alimento tiene un efecto de una hora y facilitará el tratamiento a pacientes con trastornos del gusto y con restricciones alimentarias. 3 de cada 10 personas mayores de 65 años sufren alteraciones o pérdidas del gusto. Ha llegado el momento de adentrarnos en nuestra sección gourmet con Antonio Lorente, gerente del restaurante La Marca en Almería, con quien vamos a poder disfrutar de la segunda parte de la Masterclass de un producto estrella de la gastronomía española, el jamón serrano. Un producto que es admirado fuera y dentro de nuestras fronteras por su sabor. Por eso es muy importante saber la mejor manera de abrir un jamón. Antonio nos lo enseña. Pues vamos a comenzar con una nueva sección en la que vamos a hablar de cómo empezar un jamón. Con tres criterios fundamentales. El primero es no cortarse, el segundo es empezarlo por la parte más adecuada y el tercero es cortarlo bastante fino para que realmente se pueda degustar todo lo que el jamón tiene que darnos de sí. Lo primero que hacemos cuando cogemos el jamón es quitarle todas las etiquetas posibles que tenga. Aquí tiene un aro que viene más o menos coincidente con esta zona. Clavamos el cuchillo hacia abajo y hacemos una especie de anilla. Digamos que de aquí hacia abajo todo es jamón. De aquí hacia arriba podemos coger algo, pero no merece la pena por el momento. Y vamos a comenzar a pelarlo. Si estamos en Navidad, resulta que ha venido toda la familia y vamos a cortar muchos platos de jamón, yo siempre recomiendo que se empiece por la parte gorda, porque es cuando más jamón se va a gastar. Si lo empiezas por la parte fina, pues resulta que rápidamente se va a gastar. A mediados de Navidad va a empezar la parte gorda y va a terminar Navidad y te va a quedar el jamón empezado. Una vez que ya lo tenemos limpio y le hemos quitado toda la parte oxidada, es cuando lo vamos a colocar en la jamonera. Y a la hora de comprarlo hay que ser muy prácticos con el peso del jamón. No compre un jamón que sea excesivamente grande, pero que nunca pese menos de 7 kilos, porque la estructura ósea de un jamón de 7 kilos viene a ser prácticamente la misma que la de un jamón de 5 kilos o 6 kilos. Bueno, una vez que tenemos nuestro jamón ya pelado, que está limpio, vamos a empezar a cortar con el cuchillo siempre de forma horizontal a la mesa, al suelo, a la estructura más cercana que tengamos. Siempre de forma paralela al suelo. Y aquí es que toda esta grasa nos va a ser luego útil para tapar el jamón. Una de las cosas que va a pasar cuando llegue al jamón es que va a cortar tú y después va a venir y va a cortar otro. Y tú has terminado de cortar por aquí y el otro empieza por aquí. Al final se van quedando escalones. Por tanto, cuando cojas el jamón lo primero que hay que hacer es emparejarlo. Ya desaparece la grasa y comienza a partir de aquí esa parte que a todo el mundo le gusta. Es que yo vi una vez un jamón. Claro, que el jamón tiene muchas partes, no todas son tan agradables. Al comienzo del vídeo hemos visto que era todo grasa, ahora ya empieza a ser mucho más atractivo. Bueno, pues así es como queda un plato de jamón recién cortado en la marca. Les esperamos cuando ustedes gusten con nuestro equipo de profesionales. Muchísimas gracias y hasta pronto. El cine en general y los documentales en particular son una herramienta de impacto para aumentar la conciencia de los ciudadanos sobre determinados temas. También sobre la alimentación. Las sociedades desencadenan cambios que modifican los hábitos de alimentación e impactan en el medio ambiente. ADNTV les invita a un recorrido muy especial. Los alimentos son esenciales para la vida humana y son los protagonistas de documentales que tienen como objetivo que los consumidores adopten una alimentación más saludable y sostenible. ADNTV hace para ustedes una recopilación de documentales. Un granjero en África. Los derechos de la propiedad. Los campesinos están perdiendo sus tierras y recursos naturales. Un hecho que impacta en los medios de vida locales y en el bienestar. Un lugar en la mesa. El hambre en Estados Unidos. Jeff Bridges describe los desafíos para el sistema alimentario. La sed del mundo. Aborda la problemática del agua. Los costes ocultos de las hamburguesas. Detalla los costes de la carne con datos sorprendentes. Cómo alimentar el mundo. Perspectiva global sobre la producción y distribución de alimentos junto con orientaciones sobre cómo comer de manera más sostenible. Es un recorrido para sumergirse tanto en los derechos sobre la tierra de los pequeños agricultores como por efectos de la comida rápida o la necesidad de cuidar el planeta. El precio del azúcar. Examina las condiciones de trabajo y trato a los agricultores de caña de azúcar en Haití. El espantapájaros. El espantapájaros trata de liberar su sistema local de alimentos de los alimentos procesados y no sostenibles. Pues con estas imágenes ponemos fin a nuestro informativo. Pero ya saben, seguimos conectados diariamente con toda la información del sector agroalimentario en nuestra página web adn-tv.es y redes sociales de ADN-TV. Como siempre, nuestra televisión abre sus puertas a aquellas empresas que quieran realizar una promoción publicitaria en un medio de confianza y de rigor informativo. Gracias por vuestra compañía y difusión. Que paséis feliz semana. ¡Gracias!